D.M. Producción, club número uno 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 bien, con él a mi sentido, desde que tú llegaste mujer, cambiaste mi destino, escucha eso, Jesús de gracia, después de una tormenta de amor, quedaron mil heridas, y con tu beso la alba llegó, para alegrar a mi vida, esta visión de amarme hace bien, cómela a mis sentidos, desde que tú llegaste mujer, cambiaste mi destino, como en un cuento de hadas, fantasías como en un cuento de hadas, la ilusión resplandece, que me incita quererte a buscar de tu amor, esta magia bendita que me enamoró quiero saciar estas ganas, de mostrarte que te amo, en vez de a mi victoria, juntito los dos, que si estás a mi lado, se detenga el reloj, porque siento que eres mi bella y dulce adicción, si son tus labios, mi bella y dulce adicción y dulce adicción, si conmigo eres tan bella, porque mi corazón la tengo fuerte, quiero que seas mi estrella a mí te comenzar, mis deseos, ansias tus siluetas postrarme, arrastramos tu mundo de anhelos, sabes que mi visión es amarte Mi adicción es amarte, si conmigo eres tan bella Por ti mi corazón la tengo fuerte, quiero que seas mi estrella Maricruz y Luzmari Vergara Maricruz y Luzmari 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a Nintendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si! ¡Oh! ¡Bien! Los hijos sanados por iniciar el equipo ¡Estaba viendo suya! La participante de... Ah! El rol de agua luces ¡Dos hay participantes! ¡Aló! ¡Aló! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y Chisado puede haber... ¡Date para venir a mandar órdenas! ¡Por favor! ¡Aló! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aló! ¡Eh! ¡Eh! Con los cantos de margen, si chaco, te digo orgullo con una de las tradiciones. Pero no saber que un día conmigo, tú decías que no me ando a más. Si regresas hoy sin la misma convicción, y regresas a la única forma. Cuenta, por favor, qué fue lo que pasó, te escucho con toda calma. Dime si ese amor solo era confusión, y ahora sientes que no me ando a más. ¡Díbeto en mí! ¡Adiós! Vaya, regimita, Luciano González, colega, Tomando, hermano... ninety omite de tu gordo, Toni. Abrito la boom. Bueno, Olganito González, próximo viernes. Vaya, bastante bien, yo lo he llegado. Temprano. Trojan de hace mil movidas. ¿Sabes? No le está bien, te lo le 하는데". Ay, cachitos, de saludos por encima de la cara. ¡Para, quiero que sepas que no es lo mismo! y me he hecho para ti un perdón ¡Ajá! ¡Beliburra! ¡Nosotra y tres, señoras! ¡Ahora no se escondiste! ¡Vuelves a mi cama ya para qué! ¡Si esto es mas alto! ¡No presénteme! ¡Lo siento, mi vida! ¡Pero me existeré! ¡Que me saludo a la vida! ¡No me voy a resolver! ¡Ahora en mi cama para qué! ¡A casteados! ¡Si esto es mas alto! ¡No me voy a resolver! ¡Ahora en mi cama para qué! Aunque me guste, pero ya de ser juguete me cansé A mí eso no es felicidad Sí!!! Cремida Seguida J King J King El personas que no sé no te sonar No te ponemos aporte Tienes que tenes que la blancas Ese a comerisance plantada G B La mala Mantra еще el mejor Cuelo Tienes que cao Cueiніse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no, no! Ya no, no! ¡No, no, no! Quizás un día, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Para no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Gracias!